¡Suscríbete al canal! Empiezas a mover, uno y uno, cuello largo, vamos a calentar rapidito aquí, dale, clava esos talones al piso, dame dos, dos derecho, dos izquierdo, doble, 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 aprieta abdomen, empieza a meterlo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, en cuatro, tres, dos, uno, sépárate, espalda larga, pulsas aquí, cuatro, tres, manos al piso, cuatro, cuatro, tres, doble rodillas, ranita, cuatro, y vuelvo a estirar, cuatro, tres, manos a la barra, venga, cuatro, tres, dos, al piso, cuatro, tres, dos, ranita, las rodillas no pasan de los deditos de los pies, estíralo, cuatro, tres, vamos, dos y dos, dos arriba, dos abajo, dos ranita, una más de dos, venga, estiro, abajo, ranita, quédate solo en ranita, púlsalo, púlsalo, vamos por esa pompa, chicas, aquí se tiene que sentir, muevo, muevo, chiquito, respíralo, en cuatro, no estires, quédate ahí abajo, ponte taconazo, voy arriba y abajo, yo sé, yo sé, ahí van a empezar a sentir ya, solo tenemos diez minutos, tenemos que darle con todo, cuatro, tres, dos, uno, estira, piernas baja, talones, sube redondita, ponte tu liga, la vamos a poner cuatro, cinco deditos arriba de nuestra rodilla y vamos a poner nuestros antebrazos en la barra, saca la pompa, piecito debajo de tu cadera, pierna derecha se estira atrás, doble la rodilla izquierda, sube, baja, aquí lo importante es no mover nada más que la pierna, la espalda no se arquea, ven, se me subió y todo, no la tienen que mover, por favor, cuiden su espaldita para que el resultado se vea en las pompas, subo y aprieto, cuatro más, cuatro, tres, meto abdomen, quédate arriba y púlsalo, arriba, apretando ahí donde la pierna se junta con la pompa, esa es tu tarea ahorita, apretarme ahí, cuello largo, más que subir mucho, alarga mucho, cuatro, tres, dos, dobla rodilla, talón a pompa, ahí quédate, no bajes, solo estás estirando y doblando, cuello largo, pecho hacia tu barra, cuatro, tres, mete abdomen, abdomen, dos, quédate doblada, pulsa arriba, sube y abre, siéntelo en la pompa, si o si lo vas a sentir ahí, presiona, mete abdomen, dale, te quedan cuatro más, cuatro, tres, dos, estira la pierna, vas a tocar atrás en el piso, abres a un lado, tocas por atrás la pierna izquierda y tocas a un lado, como si dibujaras un arco iris, es importante que esa pierna suba como un arco iris y vuelva a bajar, la pompa izquierda también lo va a sentir, es normal, crúzale, cuatro, cruzo, tres, cruzo, dos, mete el abdomen, uno más, quédate con la pierna arriba, gira hacia un lado, antebrazo izquierdo en la barra, pulsa ahí, tu pierna derecha, pulsalo, cuello largo, apretando pompa, cuatro más, cuatro, tres, dos, dobla y estira chiquito, dobla rodilla y vuelves a estirar mucho, pa, aquí no jalas talón a pompa, apenas si dobla las rodillas y vuelves a estirar, la rodilla derecha, estiro, estiro, venga, ocho, siete, en cuatro, tres, dos, fíjate bien, dobla rodilla, juntas las rodillas, estiro, adentro, afuera, doblo, estiro, doblo, estiro, conecta rodillas y vuelves a estirar, ocho, siete, seis, tú puedes, siéntelo en la pompa, cuatro, tres, dos, quédate arriba congelo, ocho, siete, pompa, pompa, cuatro, tres, dos, bajo, vamos al otro lado, chicas, no estuvo tan mal, se sintió, se sintió, pero estuvo bien, pierna izquierda atrás, estírala, sube y baja, sin mover espalda, ya sabes lo que viene porque ya lo hicimos del otro lado, ahí sí, ya, ya sabes, si ya lo lograste de un lado, cómo no lo vas a lograr del otro, Inhala, exhala, sube, baja, no arques espalda, solo pompa, cuatro más cuatro, tres, dos, quédate arriba, púlsalo, pequeños pulsos, cuello largo, no te hagas bolita aquí jorobada, alarga, chiquito, se tiene que sentir ahí en la pompa, no en la espalda, no en el abdomen, esa es la pompa, apriétala, cuatro, tres, vas a doblar en flex adentro y afuera, no subes ni bajes la pierna, se queda ahí estática, solo estás doblando la rodilla, adentro, afuera, si te cansas, agarra aire, si la liga ya te está matando, quítatela, pero síguele, cuatro, tres, dos, quédate dobladita, arriba, pequeños pulsos, yo sé que aquí ya quema todo, pero para eso venimos a sacarle jugo a estos diez minutos, entonces venga, sube, 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 son solo diez minutos, en cuatro, tres, dos, estira la pierna, vas a cruzar por atrás de la derecha, arco iris a un lado, atrás, cruzo, al lado, la pierna derecha se mantiene semidoblada y también esa pompa derecha va a sentir el trabajo, respíralo, atrás, lado, crúzalo, mete el abdomen, cuatro, cruzo, sube esa pierna, dibuja ese arco iris, dos más, atrás, último, cruzo, regresa al centro, arriba, gira tu torso hacia el frente, pequeños pulsos, ahí estamos, estoy sudando, chicas, diez minutitos que parecen nada, si los aprovechas bien, hacen toda la diferencia, apretando la pompa, cuatro, tres, dobla chiquito, estiras mucho, pa, pa, importantísimo estirar con todo, porque al estirar aprietas la pompa, ocho, cuatro, tres, vas a juntar rodillas dobladitas, doblo, estiro, ¿se acuerdan? doblo, doblo, y vuelvo a estirar más, meto el abdomen, cuello largo, arriba estiro, cuatro más, cuatro, tres, dos, vas a congelar arriba, congélalo, ocho, siete, en cuatro, tres, tres, vamos a la barra, saca las pompas, abre los piecitos un poquito más anchos que caderas, sentadilla, manos al piso, ranita, ranita otra vez, pero ahora con la liga, vamos a rematar ahí pompa, inhalo, exhalo, muévela, muévela, no pasan las rodillas de los deditos de los pies, manda la pompa hacia atrás, ocho, siete, en cuatro, tres, dos, uno, estira, cuatro, vuelve a doblar, cuatro, quema y pompa, estíralo, cuatro, deja caer cabeza, dobla, cuatro, tres, estíralo, cuatro, tres, quédate abajo, dieciséis tiempos y ya, ocho, siete, inhalalo, cuatro, tres, ocho más, ocho más, ocho, siete, en cuatro, tres, dos, uno, estira, bien chicas, suban redonditas, quítense la liga, estírenme por favor esa pompa, muévanse de la manera en que más les convenga para soltar y nos vemos mañana en la clase número cuatro.